No, lo lindo de Bolívar es, yo muchas veces cuando le escucho hablar de Villa Cañás, a mí me genera lo mismo. Hay que querer a su pueblo. Sí, hay olores, hay ruidos, el frío de la mañana. Y además hay algo que yo recién le decía a Silvia, a la que he admirado profundamente desde que estaba en Nueve Diario. A ver, yo no podría, y me emociono un poco, aparte él habló de la abuela y mi abuela Irma. Sí, eso no me encanta. Era muy especial. Yo no podría hacer el trabajo que hago todos los días si no pensara en ese nene de 12 años que hacía periodismo en una bicicleta de paradería. Ay, se emociona, mi amor. Eso, ese es... Pero es re lindo, me encanta. Sería imposible. Sería imposible. Por eso uno siempre trata de ayudar al que lo necesita, a la madre que le mataron un hijo y no la escucha. Qué horror esta chica, pobrecita. Quiero que te tranquilices, pobrecito. Esta chica, pobrecita. Que seeking la corazón.